Con papas rústicas Papas rústicas No, tiene que sentir, ¿eh? Y ensalada de chucuizamate Muy bien Y vamos a picar esto Ah, en serio, eso mirá, ese cerdo es caro No, 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 anda, anda ¿El tío se prostituyó o qué iba a andar? No, pero se prostituyó, se prostituyó el tío ¿Cómo va a ser el tío? Andá, andá, andá ¿Se prostituyó el tío?